La cuchara que quería poner en su casa una sala de fisioterapia. Su labor altruista la ha extendido con un medicamento alternativo que lo ayudó a él y a su hermano a superar el cáncer que padecieron hace algunos años, y que han querido ofrecérselo a otras personalidades como Manuel, Loco Valdés, quien desde él una batalla contra esta enfermedad, primero en la piel, luego en la cabeza y hasta en un ojo. Sin embargo, se ha topado. Contrapared, ya que la familia del comediante no le ha hecho caso. Al respecto Tomás y confirmó, sobre él por. Que han rechazado su ayuda, declaró, he querido acercarme más, pero también si la gente no quiere pues no. ¡Suscríbete al canal!